¿No? ¿O el otro? ¿Cómo se llamaba? Tenían frases así. Sí, en plan rollo. A toda mecha. Porque a la gente en general, a todo el mundo le gustan Sanseo y le gustan esa fría. Sí, por supuesto. Es así, pero es nuestra naturaleza. Pero tío, como a quien hay que en vivo. Como a quien hay que en vivo. De verdad, me la estoy viendo ahora de nuevo. Sabes que está en Prime, entera.